Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores que nos han hecho llegar a través de nuestra página. Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿para qué sirve la alfalva? Recordemos que la alfalva es una hierba que algunas personas consumen como fuente de calcio, potasio, fósforo, hierro y vitamina A. Así también posee vitamina C, vitamina E y vitamina K. La alfalfa se cultiva más comúnmente como alimento para el ganado. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós sino un hasta pronto.